La vida de Josué. Josué nació en Egipto durante la esclavitud del pueblo hebreo. Fue uno de los doce espías enviados por Moisés para explorar la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Josué fue nombrado su sucesor y líder del pueblo de Israel. Durante su liderazgo, Josué condujo a los israelitas a la victoria en numerosas batallas y finalmente condujo a la nación a la conquista de Canaán, la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida fue uno de los eventos más importantes en la vida de Josué. Él lideró a los israelitas en la toma de ciudades y pueblos en Canaán. La batalla más famosa fue la de Jericó, donde los muros de la ciudad cayeron después de que los israelitas marcharan alrededor de ella durante siete días mientras que los sacerdotes tocaban las trompetas. El legado de Josué. Josué es recordado como un líder fuerte e inspirador en la Biblia. Su vida y su legado establecieron las bases para la nación de Israel. Josué también es conocido por su famosa declaración a los israelitas antes de su muerte, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24 15